Venga, Nova, que hoy en Kefinde tenemos una sorpresa espectacular, espectacular. ¡Hola! Sí, sí, porque hoy en Kefinde venimos de noche a Cataluña en miniatura porque van a venir dos youtubers impresionantes, YoSoyPlex y... De Exxal04. ¡Hola! ¡Qué guay! O sea, nos han cerrado el parque exclusivamente para hacer un vídeo con Exxal04 y con YoSoyPlex. Ahora le vamos a conocer. Estad atentos porque vais a flipar. Estoy emocionadísimo. El segundo libro de YoSoyPlex, el que ha sacado hace menos de un mes, va sobre una pirámide como perdida, que dentro hay como un tesoro y que la gente que intenta encontrar el tesoro desaparece y intentan descifrar por qué la gente desaparece. Entonces vamos a hacer un vídeo conjuntamente con el Plex, el que escribe libros. Es una pasada, ¿eh? Venga, vamos a hacer ahora un poco de pica-pica mientras esperamos que venga Plex y Exxal04. Que ahora tengo hambre ya y como tardarán yo creo que 20 minutos, así vamos ya cenando un poco para coger fuerzas. Y gracias al restaurante de Cataluña Miniatura, de La Lloca, que nos ha preparado ahora un pica-pica para cenar. Ya veréis qué guay. Pero dejar algo para Plex y para Exxal, que si no se van a morir de hambre. Vamos a enviar un mensaje a Plex diciéndole que estamos ya comiendo la comida y que si no viene rápido nos lo vamos a comer todo, ¿vale? Plex, nos lo vamos a comer todo. O sea, que date prisa. Dile que cuando llegue que te avise. Vale. Le voy a enviar un audio pero de verdad, ¿eh? No, no es broma, ¿eh? Nos enseñó el móvil, claro, porque es privado. Hola Plex, mira que estoy grabando aquí, que estamos en Cataluña Miniatura ya, te estamos esperando. Estamos empezando a comer, ¿eh? Nos vamos a comer todo. O sea que si no llegas nos lo comemos todo. Para que veas que ya empezamos ahí con tu estilo, ¿eh? Es broma, ¿eh? Bueno, venga, aquí estamos. No corras, ¿eh? Tú tranquilo. Pero que bueno, nosotros vamos comiendo, ¿eh? Si llegas y no queda nada, ya sabes. ¡Hola, hola, hola, hola! Mira, aquí hay uno original. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro. O sea, vaya pica pica que tenemos, ¿eh? Aquí... Impresionante, ¿eh? A ver si llega ya Plex, porque como dice siempre en sus blogs, casi siempre llega tarde. Hoy no sé qué hora es. Hemos quedado sobre las diez. También ha tenido que ir al aeropuerto a buscar a Hexal. Y no sé, han habido ya como unas cinco falsas alarmas. Que o eran los trabajadores de aquí de las tirolinas, o eran los camiones esos que pues llevan alimentos. Vamos a mirar si ha llegado ya. Un ruido, un ruido. Vamos al parking a ver si ha llegado. Corre. A mí me ha parecido oír un ruido, ¿eh? Ostras, vamos al parking. Por mirar tampoco pierdo nada. Solo diez segundos de mi vida. Vamos a mirar a ver si... Qué guay aquí de noche en el parque, ¿eh? Da respeto, ¿eh? Como en Halloween, que yo no vine porque tenía miedo, pero bueno. Si ya me daban miedo de día, imagina que de noche. Vamos a ir por aquí. Un coche de policía, ¿qué hemos hecho? Pues no veo ningún coche nuevo. ¿No? Las furgonetas de los trabajadores en nuestros coches. Está aparcando un coche de la policía, ¿qué hemos hecho? Sí. Ahí, ahí, ahí. Es verdad, está la policía. Ahí, ahí, ahí. Ha venido la policía. Bueno, supongo que viene para controlar, a ver que todo esté correcto. Pero como nosotros tenemos el permiso del parque para hacer esta actividad especial. Pero bueno, está bien que la policía venga a vigilar. Eso está muy bien, ¿eh? No hemos hecho nada malo, ¿no? No. Digo yo, yo en mi vida no he hecho nada malo. Pues mira que no, miren. Habrá suerte a la próxima. Creo. Vamos a ir a ver. Al final nos hemos traído unos amigos. Porque estuvimos hablando con Plex, que lo estuvimos hablando ya en la prima de libros. Que si quería venir, que también nos ayudaría en nuestro proyecto. Y pues hemos traído unos amigos, porque también pues para crear ambiente. Como hacer un vídeo de pasando, ¿no? Che en Cataluña y Miniatura con seguidores. Porque si era solo yo, pues es como... ¿Vale? O sea, muy soso. Entonces hemos invitado a... Un, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis amigos. Que se llaman los tres hermanos. El Fermín, que es el pequeño. El Marcos, que es el mediano. Y el Pablo. Luego tenemos a la Yona, el Paul. Y el hermano de la Yona, el Edgar. Y pues yo. Mi hermano no ha venido pues porque tenía entreno. Bueno, eso, que falsa alarma. Número veinte ya. Es perdido. Ha pasado la policía. De verdad, eh. Ha entrado la policía y ha dado una vuelta por el parking. Pero bueno, está bien porque vigilaban. Pero yo pensaba, ay, 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 que nos han enganchado. Ay. Qué susto. Qué susto, marado. Así que llega, eh. Se supone que tendrían que llegar sobre Y52 y ya son Y51 o por ahí. Estoy muy nerviosa a ver si llegan ya. Bueno, al final son cuatro. Plex, Exhal y dos managers. Bueno, nosotros le hemos guardado la comida que había de variedad. Dos de cada. Son cuatro. Pero bueno, esperamos a ver si se lo pueden repartir un poco. O si a uno no le gusta una comida y al otro le gusta, pues así repartirse un poco. Y eso, pero bueno, nosotros le hemos puesto dos de cada. Pero bueno, mira, esperamos que les sirva. Me parece que hubiera un coche ya. Yo creo que están llegando ya, eh, ¿no? Están a punto ya. Sí, 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 ya, 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 ya. Creo que ya llegan, ya llegan. Vamos, vamos, vamos. Va. Creo que están aquí. Sí, ahora sí que llegan. Ahora sí que llegan. Ahora sí que llegan. Corre, que no veo. Venga, que ya llegan. Creo que sí que son. Creo que sí que son. Creo que sí que son. A ver, estamos todos. Solo faltan ellos. Ah. Creo que sí que son, creo que sí que son. Esperate que apago la linterna. Creo que sí que son, eh. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué pasa? Hola, hostia. Yo voy filmando, eh, un poco. Ni veía, es que ni veía. Bueno, es que yo voy ahí haciendo un poco ya, entrando en materia, ¿no? ¿Todo bien? Mucho gusto, eh. Sí, sí. Un placer. Gracias por venir, eh. Muy bien. Hola. Ah, mira si... Ah, estamos aquí. Eh. ¿Qué tal, chicos? Hemos venido por un camino que no os voy a negar. He pensado por algún momento que nos iban a secuestrar. Pero... Todo good. No, hola. No puede ser. A ver si quiere picar algo yo. A ver, regalo. Pues... Hay regalitos. ¿Tú no? ¿Tú no? Sí. Vale, a ver. Voy a intentar adivinarlo antes de abrirlo, ¿vale? Tocando. A ver. Vale, tiene pinta de ser un libro, ¿verdad? Tiene pinta de ser un libro. Ya estoy acostumbrado yo. Vamos a ver. ¿Tú no sabes lo que es? No. ¿No? No ni idea. Vale, pues vamos a ver. Ya que estoy aquí sin información. Ojo. No, surprise. Sorpresa. Efectivamente, mi libro. Que suena, eh. No, no sé, no sé a qué puede ir esto. En verdad yo creo que es una mierda el libro, eh. No me gusta, lo siento. Muchas gracias. ¿Te lo firmo para ti o para mí? Para ti. ¿Entonces es para ti? ¿Me has engañado? Ah, no sé, yo no sé. Me ha dicho mi madre. Vale, no has dicho que te llamabas, ¿no? No. ¿No con H o sin H? Sí. Sin H, vale. Es que hay un lío de noas que no veas. Te lo voy a escribir para ahí. La valla igual un poco. He estirado. He estirado. G1 He quedado. Sí, tiene que ser un lío de noas. ¡Tiene que ser un lío de novas! Bueno, pues una trepa así bien. Ahí está. Hemos acabado el vídeo de este especial de noche aquí en Cataluña miniatura que ya han venido Plex y Exal, lo hemos pasado super bien eh. Y en el enlace de descripción os dejaremos los dos vídeos que hemos grabado, aparte el nuestro. El de Plex donde pues es como el blog y el de Exal que es como un escondite donde hemos jugado al escondite y ha ganado, sorpresa, si queréis saberlo, ver el vídeo que os lo dejamos en la descripción. Y pues hasta aquí sería el vídeo de hoy, si queréis ver el vídeo de ellos ya sabéis os lo dejamos en el link de la descripción, yo me voy con una sonrisa, tengo el primer libro firmado que cuando me firmaron el segundo no pude, no pude que me firmar, no me pudo firmar el primero porque no lo tenía, lo tengo firmado, fue una sorpresa que no me esperaba, si queréis más aventuras no olvidéis darle a like, suscribiros y hasta el próximo que, que fin de... también. . . . . . Gracias.